...el menor daño posible, además hay que repararla, revisar lo que ha fallado, que se dice, fueron parte de los arneses que sostienen esa estructura, y a partir de allí ver cómo se continúa, si se continúa con este sistema reparado. Exactamente, y hay que decir que está casi a la mitad del edificio, porque está en el piso 68, el edificio tiene 104 pisos, o sea...